Yo tranquilo porque no llegare a rozarte Aunque si haré eso Me voy a morir No sé cómo hacerlo ¿Cuándo ustedes? Demístete un poco ¡DALE! ¡Con la Silla! Lo... lo siento Fue un accidente Los accidentes no existen Sé que me matar a golpes A no sé Ya veo que la agarre Es una técnica muy apropiada para ti ¡Te la metieron! ¡Ahora sí te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te, te, te la metieron!